Las primeras horas de la mañana, un vehículo, un colectivo que había traspuesto ya el muro vertedero, decisión del chofer que lo conducía, se ale de la circulación de la ruta 5, desviándose a un camino de descenso hacia un lugar que es un centro de piscicultura de aquí de la localidad de Embalse. Cuando advierte en esta bajada que no era el lugar de destino, toma la decisión de hacer su regreso y en las maniobras que estaba ejecutando por el estrecho espacio, en lo cual era ese camino, logra el colectivo desbarrancarse y tumbar. El contingente estaba compuesto por 36 alumnos secundarios, dos profesores y dos choferes. Ocho estudiantes resultaron con algunas heridas y solo uno debió ser derivado al hospital Eva Perón de Santa Rosa de Calamuchita. Ninguno corrió peligro. ¿De dónde venían los jóvenes y de qué escuela? Esta escuela es una escuela que pertenece a un secundario, estos chicos estaban cursando el tercer año, estaban haciendo aquí un recorrido turístico como de la provincia de Tucumán y específicamente de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Y bueno, habían salido esta mañana y con destino a cumplir ciertas situaciones que ellos tenían programadas con los profesores y se tuvo este desenvolvimiento en el suceso del accidente que ocurrió. Por la estrechez del camino, lo escarpado del terreno y la posición en que quedó el enorme colectivo, va a ser difícil removerlo. La tarea es estar a cargo de la municipalidad de Embalse. Por fortuna el accidente no tuvo consecuencias graves. ¿Han sido avisados? ¿Son ellos los que lo vienen a buscar o van a ser trasladados de otra forma a los alumnos? Inmediatamente, al tomar conocimiento aquí de la parte de la municipalidad de Embalse, lógicamente se pusieron en contacto con la autoridad de gobierno de la ciudad de San Miguel de Tucumán, se pusieron a disposición todos los medios, transporte o pasajes, para que estas personas pudieran hacer su regreso inmediatamente, si así lo requirieran. De parte de policía de la provincia también se pusieron a disposición toda aquella información para conocer a los padres en qué situación se encontraban estos jóvenes. ¿Comenzaron a retornar ya? No, porque todavía no hay una situación de ellos de recuperar a alguno de los lugares en el sucomo donde han sido atendidos.